Premios, medallas y barras de honor al mérito del Comando General del Ejército Bolivariano fueron entregadas en la clausura de la competencia de adiestramiento militar en las que participaron las diferentes unidades militares que se encuentran distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Una competencia caracterizada por la marcialidad en la ejecución de movimientos de orden cerrado, igualdad y coordinación en las diferentes series preparatorias de educación física y la certeza, precisión y seguridad en el uso de las armas largas y cortas por parte de los soldados que representan este glorioso componente y quienes dejaron en alto el ímpetu de sus unidades de origen. Se posicionaron en los primeros lugares la 31 Brigada de Infantería Mecanizada perteneciente al Batallón Bolívar, pues obtuvieron el primer lugar de honor en orden cerrado. La 25 Brigada de Infantería Mecanizada por el 253 Batallón Coronel Genaro Vázquez, obtuvieron el primer lugar en educación física. El primer lugar en tiro de fusil de asalto y tiro de pistola 9 milímetros, lo obtuvo la aviación del Ejército en su gran comando y el primer lugar en banda de guerra el Batallón del Cuartel General General de Brigada Daniel Florencio Oliari. Con orgullo y satisfacción, el comandante general realzó la labor que realiza día a día el Ejército Bolivariano, cumpliendo con estas actividades netamente militares y puestas en práctica en cada uno de sus comandos, pues informó que así se mantiene la vigía y custodia de nuestra soberanía nacional. Esto lo que hace es fortalecer y hacernos sentir de mucho orgullo ver a estos soldados que son parte del pueblo de Venezuela, vienen de allí, de nuestros barrios, de nuestras comunas, de nuestro pueblo, del interior del país, de todas partes, vienen a los cuarteles hombres y mujeres, y Venezuela todas, nuestro pueblo se tiene que sentir orgulloso, y esto sin desprendernos de las actividades que estamos cometiendo allá en la frontera, sin los reportes de nuestras unidades que están persiguiendo a los que intenten sacar de nuestro territorio combustible, alimentos, todo lo que es el pueblo de Venezuela, el Ejército no lo va a permitir. Para finalizar, el comandante general del Ejército Nacional Bolivariano, Mayor General Gerardo José Izquierdo Torres señaló que el Ejército Nacional Bolivariano se mantiene firme en su despliegue operacional en la frontera colombo-venezolana para erradicar el contrabando de extracción. Para el informativo TVFAN en la Cámara, la Sargento Primero Génesis Nieves, reportó Teniente Maciel Rojas.